Presentamos nuestra estación de sebo para ratas de tamaño más pequeño, económico e infalible. La apertura lateral permite al técnico realizar el mantenimiento de la estación, incluso con una sola mano. Ideal en entornos urbanos o donde la superficie disponible es limitada, sencillo y eficaz. Elija una excelente relación calidad-precio con nuestras estaciones de sebo.